Bienvenido a este nuevo video de Financial Mentors. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invitamos a que te suscribas haciendo clic en el botón suscribirse debajo de este video y confírmalo dando clic en la campanilla. Así no te perderás ningún tema importante que de seguro te serán de utilidad para mejorar tu educación financiera y desarrollo personal. Si ya eres parte de nuestra comunidad, no olvides dejar tu comentario y compartir el video. Ayudará a muchas personas. Empecemos. Después de su bestseller, Padre Rico Padre Pobre, Robert Kiyosaki, vuelve a la carga con un libro en el que trata de explicar diferentes maneras de dar a los hijos una educación financiera sólida. Esa formación que los sistemas de enseñanza oficiales suelen olvidar. Será para los niños, tus hijos, posiblemente uno de los puntales sobre el que sustentarán su bienestar futuro. En el libro, Niño Rico, Niño Listo, Robert Kiyosaki, revisa el sistema educativo tradicional e identifica sus carencias relacionadas con la educación financiera. Intenta responder a preguntas como Es un libro pensado para los padres que quieren implicarse en la educación de sus hijos. Padres que quieren proporcionarles bases financieras sólidas y que desean participar activamente ayudándoles a que su futuro económico sea muy prometedor. Estas son las principales enseñanzas del libro, Niño Rico, Niño Listo. Kiyosaki sigue fiel a su estilo. El libro gira alrededor de varias ideas básicas que va repitiendo y analizando desde diferentes perspectivas. Cuanto más viejos nos hacemos, menos valiosos nos volvemos. La era industrial ha dado paso a la era de la información. En la era industrial, a medida que una persona se hacía mayor, iba adquiriendo experiencia y volviéndose más valiosa. Ese tiempo acabó. Hoy en día, la idea de tener una profesión para toda la vida se ha quedado obsoleta y es imprescindible aprender y adaptarse rápidamente. Es lo que Kiyosaki llama tener una fórmula ganadora de aprendizaje. Y esto no tiene nada que ver con sacar buenas notas, sino con que el niño aprenda a aprender, aprenda a adaptarse, y a adaptarse más rápidamente que sus compañeros de clase. La mayoría de carreras profesionales actuales llegan a su punto culminante mucho antes de la edad del retiro. En ese punto, ¿qué pueden ser los 30, 35 o 40 años? O el trabajador se adapta o el sistema lo aparta. De ahí la importancia de tener fórmulas ganadoras de aprendizaje. 2. No confíes la educación de tu hijo únicamente al sistema educativo. En el libro se habla de un estudio de la administración estadounidense. En el que se afirma que de cada 100 personas estudiadas, al llegar a la edad de los 65 años, una es rica. 4. Están cómodas, 5. Todavía trabajan, 56. Necesitan apoyo del gobierno o de sus familias, y el resto ha muerto. Un sistema de educación que deja a las personas dependientes al final de sus vidas no las está preparando para el mundo real. La moraleja está clara. Si nuestro sistema educativo nos lleva a esta situación, nuestros hijos necesitarán nuestra ayuda para desarrollar las aptitudes financieras que les permitan vivir mejor en el futuro. Es importante que los niños piensen de manera diferente. Una de las cosas que propone Quillos aquí a los padres, es que alienten a sus hijos a retirarse a los 30 años. Si recogen el guante, tendrán que pensar en cómo hacerlo y tendrán una ventaja competitiva muy importante al no aceptar lo establecido sin valorarlo con espíritu crítico. 4. Retirarse a los 30 implica que tienen poco tiempo, y cuando abandonen la escuela, en lugar de salir y buscar un mundo de seguridad en el empleo, buscarán un mundo de libertad financiera. 4. El éxito académico no garantiza el éxito en el mundo real. En este punto su enfoque es un tanto particular. Habla de que en el mundo académico, te dan un boletín con las notas cada tres meses y que por lo tanto, cada tres meses tienes una oportunidad para corregir cualquier desviación. 5. Si hacemos el paralelismo con nuestra situación financiera en el mundo real, nadie nos da un boletín con nuestras calificaciones financieras. Con lo cual, si no revisamos nuestra situación periódicamente y tomamos las medidas correctoras adecuadas, llegaremos a escenarios bastante desagradables. Tener un buen empleo, una gran casa, y un coche de gama alta no es sinónimo de tener una buena salud financiera. Lo importante es tener unas columnas de activos y pasivos totalmente saneados. 5. Aprender enseñando. El hecho de enseñar nos obliga a indagar para encontrar las lecciones que la clase necesita, lo cual se traduce en una mayor conciencia sobre nuestros actos. Enseñar a nuestros hijos redundará en que aprenderemos o asimilaremos mejor lo que les queremos enseñar. O dicho de otra manera, una manera muy efectiva de mejorar nuestra situación financiera personal consiste en buscar nuevas ideas financieras y transmitirlas al hijo. Es muy importante el adjetivo nuevas. Muchas personas tienen problemas financieros porque usan antiguas ideas financieras, que a su vez han recibido de sus padres y estos de los suyos. Es importante analizarlas con espíritu crítico. Los pobres permanecen en la pobreza y la clase media cada vez tiene más deudas después de finalizar sus estudios. Hay que empezar a pensar como ricos y transmitir sus ideas, en vez de seguir transmitiendo fórmulas perdedoras. El dinero es un tema que se enseña en casa, no en la escuela. La educación financiera es transmitida de padres a hijos. 6. Aprender sobre el dinero. La primera y más importante lección es que el dinero no te convierte en rico. Es tu actitud hacia el dinero lo que te convierte en rico. 7. La mayoría de las personas, cuanto más dinero ganan, más pobres se vuelven. Porque aumentan su nivel de vida y su endeudamiento. El aprendizaje mediante juegos es el más efectivo, y en temas de dinero no es una excepción. Kiyosaki defiende un proceso de aprendizaje basado en tres pasos. Primer paso, dibujos sencillos. Segundo paso, juegos. Tercer paso, la vida real. El más importante de los tres es el segundo. Los juegos son la manera natural de aprender en la mayoría de especies. Robert nombra muchas veces el juego de mesa Monopolio, o su juego Cashflow. Es mucho mejor que se aprenda sobre el dinero mientras se divierte que aprender por medio del temor a perderlo. Pero lo más frecuente es que los padres refuercen el miedo y los pensamientos negativos en lo que se refiere al dinero. De hecho, muchas veces es la razón más frecuente de discusión en los hogares. Con esta premisa, es muy fácil que un niño asocie espontáneamente el miedo y la ira con el dinero, y que acabe percibiendo el dinero como un bien escaso y difícil de conseguir. Y que se debe trabajar duramente para ganarlo. Kiyosaki propone ver el dinero como un juego y escoger divertirse con él. ¿Y cómo gestionamos la relación de nuestros hijos con el dinero? ¿Debemos darle una paga? ¿El dinero debe ser moneda de cambio para que realicen sus obligaciones? No hay una respuesta correcta. Lo único que está claro es que el dinero es una herramienta de enseñanza muy poderosa. Si nuestros hijos aprenden a esperar dinero a cambio de nada, entonces no aprenderán valores como el esfuerzo. En cambio, si solo hacen sus tareas porque recibirán la paga a cambio, ¿qué ocurrirá cuando dejemos de pagarles? Lo importante es ser cuidadoso acerca de la manera en que utilizamos el dinero como una herramienta de enseñanza. 7. Aprender cometiendo errores. Una de las maneras más importantes de aprender es cometiendo errores. Por lo tanto, el riesgo más grande es esperar demasiado para comenzar a cometer esos errores. Mucha gente tiene problemas financieros porque no cometieron suficientes errores cuando eran más jóvenes. Ahora, con menos tiempo y dinero, y el problema de verdad es que ya no tienen tiempo suficiente para intentar solucionar sus problemas financieros. Por esto es muy importante alentar a los niños a jugar con dinero real, y a aprender hábitos financieros que incrementen su bienestar financiero conforme envejezcan. El riesgo más grande es no correr riesgos y no aprender de los errores cuando se es joven. Cuanto más mayores somos, menos tiempo hay para remediar los errores. 8. Nada es complicado si se explica con palabras sencillas. Muchas personas se encuentran en problemas financieros simplemente porque utilizan palabras que no comprenden. Dos ejemplos muy claros son las definiciones de las palabras activos y pasivos. La definición del diccionario es muy confusa, pero el concepto es muy sencillo. Los activos introducen dinero en tu bolsillo, y los pasivos extraen dinero de tu bolsillo. Para agregar mayor énfasis, se puede explicar de la siguiente manera. Si dejaras de trabajar, los activos te alimentarán y los pasivos te comerán. 9. No todos los niños aprenden igual. El sistema educativo actual tiende a enfocarse en aprendizaje mental, dejando de lado los juguetes. Se les pide a los niños que acepten casi a ciegas, como un hecho, todo cuanto leen y escuchen de una figura de autoridad como una maestra. Emocionalmente el niño aprende a tener miedo de cometer errores y miedo a cuestionar o desafiar lo que le dicen. El aprendizaje físico es casi inexistente. Los niños que son estudiantes verbal-lingüísticos obtienen buenos resultados. Pero los niños que aprenden por medios físicos o que tienen mayor inclinación artística se quedan rezagados. Por nuestra parte, es importante entender que no todos los niños aprenden igual y que es labor nuestra descubrir la manera óptima para que nuestros hijos aprendan. Una clave para el éxito de la gente en la vida consiste en descubrir cómo aprender mejor. Y asegurarse de que está en un ambiente que le permita continuar aprendiendo en las formas como aprende mejor. El problema es que descubrir exactamente la manera en que aprendemos, y cuáles son nuestros dones naturales son frecuentemente procesos de prueba y error. Muchas personas nunca encuentran sus dones. Una vez que abandonan la escuela consiguen empleos, y luego no pueden continuar su proceso personal de descubrimiento debido a razones familiares o financieras. 10. Tu hijo es un genio. Tu hijo es un genio. Esta frase nos ha impactado al equipo Financial Mentors, así que la transcribiremos literalmente. Robert Kiyosaki dice. Cuando usted observe a los ojos a un niño pequeño, recuerde siempre que en el interior de su hijo vive un pequeño genio. Puede no ser el mismo que el sistema educativo busca, pero el genio de su hijo está allí de cualquier forma. Y a pesar de que el sistema educativo pueda no estar buscándolo, es importante que el padre o el maestro lo busquen. Es decir, es nuestra obligación descubrir en que realmente son buenos nuestros hijos. ¿Cuál es el método de aprendizaje que mejor se adapta a ellos y asegurarnos de que les daremos herramientas para realizarse? ¿Cómo puedes preparar a tus hijos para que sean los siguientes Mark Zuckerberg, Bill Gates, o algún otro exitoso? El verdadero poder está en el descubrimiento de sus potenciales y creatividad. Su genialidad hacia un fin específico que todo niño da muestras mientras se desarrolla. Acompañado de la educación financiera y no del dinero en sí mismo. Para que una persona sea rica debe poseer una percepción positiva de sí mismo en el ámbito financiero. También debe tener fórmulas ganadoras de aprendizaje profesional y financiera. Y es mejor iniciar desde pequeño para aprender cometiendo errores, corrigiéndolos, y siguiendo un sendero marcado hacia el éxito de vivir una vida como uno la desea. Hasta el próximo video. Te dejamos un cordial saludo. Hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!